¿Tienes problemas con algún número de teléfono? Pues no te muevas de aquí, este video es para ti. En esta ocasión vamos a enseñarte a cómo bloquear números de teléfono en Android. Bueno, para ello pues lo único que tenemos que hacer es dar un clic en la aplicación de teléfono. Y ahora pues como podrás observar en la parte inferior tenemos tres opciones. Favoritos, recientes y contactos. Entonces nos vamos a mantener en la opción que dice contactos. Y aquí pues podemos ver todos los que nosotros tenemos. Entonces por ejemplo vamos a elegir cualquiera de estos contactos. Ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte superior derecha. Y aquí vamos a tener tres opciones. El lápiz para poner como favorito y los tres puntitos. Entonces vamos a dar un clic en los tres puntitos. Luego de ello pues ya nos aparece la opción que dice borrar el SIM para llamadas. Borrar, compartir, agregar a pantalla principal, establecer tono, dirigir al correo de voz y bloquear números. Entonces simplemente vamos a dar un clic en bloquear números. Y aquí nos dice deseas bloquear el número ya no recibirás llamadas o mensajes de este número. Y aquí nos pone el número pues del contacto, ¿no? Entonces si estás totalmente seguro de hacerlo vas a dar un clic en bloquear. Y eso sería básicamente todo.